Johnny, la gente está muy loca Es 2 contra 2 Nosotros 2 contra la máquina No nos apetecía ir al multijugador Nos pusimos a pegarnos contra la máquina En nivel de dificultad medio Antes lo habíamos probado en la locura En nivel de dificultad locura Y en 5 minutos creo que fue Nos arrasaron Pero esta partida ya os digo que en dificultad media Aún conseguimos ganarles Además bastante sobrados Y en fin es un vídeo de fondo Que os lo traigo básicamente porque Bueno, pues hacía tiempo que no subía Starcraft Y me apetecía traeroslo Así mientras tanto os voy comentando Voy a acelerarlo porque como veis la parte dura bastante Y en fin, pues el principio no tiene nada de especial Tan solo Él va cerrando esta parte de aquí Con sus cositas Y aquí pues nos dedicamos a crecer y a recolectar el material Así que vamos a darle caña al tema A por 8 No, por 8 es mucho, vamos a hacerlo en por 4 Así bien Vale, y lo que os quiero comentar Es que esto ya lo estoy grabando en jueves Hay jueves Lo estoy grabando en sábado De acuerdo, hoy es sábado No sé que es 23 o 24 Tiene que ser Entonces Hoy como sabréis Bueno, supongo que lo sabréis Esta noche se celebran Las hogueras de San Juan Aunque San Juan fue el 21 Pero el día La noche más corta del año y tal Pues se celebran hoy Las hogueras de San Juan Entonces eso quiere decir que hoy habrá fiesta Hoy habrá Party Hard No solo porque es mi santo Sino porque son las hogueras Porque se termina el curso Y por hacer fiesta en definitiva Entonces esta noche supongo que No me voy a dormir Dejémoslo así Por lo tanto El semanal de mods Que sabéis que suelo hacerlo Sábado por la noche Y domingo lo subo Pues No lo haré por la noche Tenía pensado hacerlo esta tarde Pues lo puedo hacer esta tarde Sin ningún problema Lo podría hacer Resumido, muy corto Como la otra vez Que lo hice así, cortito Pero en fin Un momentito Antes de continuar con esto Esto es el primer push de la máquina Como veis esto Bueno pues no nos sirvió de nada Cristian no bajó esto Y por no bajarlo pues No aguantamos prácticamente nada Pero luego Bueno pues Saldrán unidades de aquí Irán al ataque Entonces lo conseguimos aguantar Siguiendo con el tema Como os digo Podría hacer El El semanal Como la última semana Que lo hice así Cortito y tal Y así Pues bueno Pues tendríamos un semanal No sé si me dará tiempo No lo sé la verdad Pero en fin La cosa es esa Que no habrá semanal O si lo hay Será Muy cortito Entonces Ya os digo que Básicamente es por San Juan Y vamos a pasarnoslo bien Para celebrar El inicio del verano Y el fin de curso Entonces eso Y por otra parte También Comentar Que la semana que viene Se acerca Ya mi nuevo PC La semana que viene Ya llegarán Todas las partes De mi nuevo ordenador El lunes llegarán unas Y otras llegarán En cuanto sea Entonces cuando lleguen Estará Nos montaremos todo Y básicamente Solo tengo Solo necesito el ordenador Ya tengo la pantalla Que es mi tele Tengo el teclado Tengo un cable Para conectar pantalla Al ordenador Tengo ratón Lo tengo todo Excepto Lo esencial Entonces eso Pues la semana que viene Ya vendrán las cosas Y básicamente No tenía que comentar Mucho más Solo decir eso Que hoy es San Juan Entonces El semanal No creo que lo haga Y si lo hago Será muy resumido Algo muy simplón Porque bueno Está dominando Está dominando algún mod Y hay alguno Que tenía buena pinta Pero en fin Ya lo miraré Y lo grabaré Y eso Y lo otro Es que mi ordenador Pues dentro de poco Ya llegará Con toda la revolución Que eso generará En el En el canal Y sobre todo En mí Un aumento En la calidad De los juegos Y todo Y al fin Aquí como veis Eso Iba a hacer un push Pero me han podido Y ahora pues Básicamente Ya se va a liar De acuerdo Aquí estamos Haciendo cosas Los atacan Vamos a defender Nos aguantamos Otra vez Como veis Ahora voy por detrás Están bien Están flodeados No pueden hacer nada Y en fin Pues caerán E iremos al ataque Yo lo que Hago en ese momento Como Cristian estaba aquí Haciendo sus cositas Y tal Que tampoco Lo estoy haciendo muy bien Ahora que me doy cuenta Pero en fin Él va haciendo sus marines Unidades de tierra Y yo pues digo Vale Pues yo voy a hacer Un poco de aéreo ¿No? Me pongo a hacer las mutas Las unidades aéreas Y lo que voy a hacer Es trolear a la máquina La máquina Bueno pues Ella quieras o no Es más consciente de todo Más que Lo puede ser un humano Entonces la máquina Sabe muy bien Cómo reaccionar a los ataques ¿No? Aunque esté en nivel medio Pues sabe Cómo Sabe qué tiene que hacer En cada momento Pues yo lo que voy a hacer Es hacer aéreo Y con esto Voy a trolearle De malísima manera Voy a venir por aquí Le voy a golpear un poquitín Por allí Voy a comerle la moral A la máquina Para que se desgaste Y la verdad es que fue Esta partida fue bastante curiosa Porque no sé Acabamos de perder En 5 minutos Contra la máquina Al probarlo En un nivel este Locura Que es el nivel De dificultad máximo Y ya os digo Que en 5 minutos Nos habían arrasado Y en esta partida Pues nos salió bastante bien Un 2 contra 2 Contra la máquina Relativamente fácil Y aquí como no Como veis Se va a seguir haciendo marinas Yo bueno Aquí tengo un poco más de tierra Para atacar en el momento en que sea Pero ahí como veis En el mapa Aquí están ya Mis preciosas mutas Que bueno pues Ahora se van a dedicar A joder al personal Aquí veo a dos curritos No he estado sin ningún problema Y a partir de este momento Voy a empezar a tocar la moral Y a tocar los A tocar los cojones A la máquina Ahora vas a ir atacando A los curros Por aquí Por allá Como veis Ya me aparto Vuelvo a golpearme Vuelvo a ir Van cayendo mutas Pero actualmente Tampoco me importa mucho Porque bueno Pues voy a seguir sacando Y así continuamente Y en cuanto a expansiones Como veis La máquina no se ha expandido En ningún sitio aún Dentro de Pocolara Y yo ya llevo Tres expansiones Más esta Que sería una expansión adicional Para sacar más unidades Entonces como veis Yo he visto el push Lo he visto perfectamente Así que me voy a poner aquí Para atacar y para joder Y él La máquina Pues va a empezar a atacar Y como veis Va a entrar bastante La verdad es que Entra bastante la máquina Porque venía mucha cantidad De soldados Pero en fin Una partida relativamente fácil Que no sé Pues me apetecía Subirosla Porque Hacía tiempo Que no subía Starcraft Bastante tiempo Últimamente Solo he estado subiendo Battlefield Y en fin Pues un poco de Starcraft No salía de más Y eso Así Ya que os atrae Ya pues os comentaba El tema de San Juan Y el tema del ordenador Que ya dentro de poquito Vendrá Y aquí como veis Misma técnica que antes No sale muy bien Por el tema de los tanques Que joder Ya habían hecho tanques Y era Un poco peleaguda La situación Pero en fin Se van a retirar Porque Yo creo que En este momento Ya les he atacado O O no Sí, sí O han visto Que aquí estaba atacando Yo a soldados O algo por el estilo Creo que era Y aquí como veis Pues vuelvo a golpear Vuelvo a hacer daño Y haciendo daño Y Básicamente Pues a partir de ahora Sí Los atacaban Y mientras tanto Me dedicaba A joder con las mutas Como que Aquí este ya se expande Y el otro se va a expandir aquí Un poco raro Porque no sé, lo lógico sería Quiense uno aquí y otro allá Pero en fin Mi base está aquí Así que En cualquier momento Esto va a caer De mala manera Y una partida Ya os digo que Curiosa No El hecho de que sea contra la máquina Pues siempre hace que las partidas Sean curiosas Cuanto menos La verdad es que No sé Además Pues hacerlo con un amigo Nunca Nunca te burles No jugando con un amigo Las risas que nos llevábamos Pues Contra la máquina Cuando Veíamos esto Que yo estaba por aquí Golcando todo el plato Y el amo que no hacía nada Y Cristian que no hacía A nada en absoluto Además de estos chuchos Que él me decía Ey tío ¿Tienes unos chuchos en la base? Y yo No hace ni caso No me di ni cuenta Y en fin Una partida bastante divertida Pero ya os digo Que básicamente El vídeo se lo traía Para Enseñaros Bueno para enseñaros Para hablaros Sobre Lo que va a pasar Dentro de poquito Que es el tema De San Juan Que es hoy mismo Nos vamos a pasar muy bien Me supongo Muy bien Mucho alcohol También me supongo Aunque yo no voy a probar Ni gota Me supongo También Otra vez Y en fin Pues básicamente es eso Por lo que Si hay semanal Será corto Y si no hay semanal Pues es eso Por lo que no hay semanal Aquí como veis La máquina me ataca a la base Yo tengo aquí Mis mutas Que están Apatrullando la ciudad Continuamente Y la partida Le queda Muy poco Muy muy poco Solo nos quedan Sacar unas pocas más unidades Y el ataque Porque estos ya están Reventados Se han expandido Pero vamos Nada Lo que se han expandido Una tontería Porque ahora voy Voy a enviar chuchillos Como veis Voy a enviar aquí Los pezlitos Y bueno En fin Unidades Para destrozar la base Que sea donde está Con lo rápido que se mueven Pues llegan en Hay menos Y aquí se la hacen Básicamente Y mientras tanto Ellos estaban preparando Otro push Pero claro Pues ya se lía Se lía porque Ven lo que se viene Y ya pues La máquina pierde Toda lógica Y empieza a hacer Locuras La máquina Uno se va para allá Que se dejan unas unidades Empiezan a ir y venir La máquina pierde la cabeza Y aquí ya es Definitivamente El push final Voy a ponerlo Así Unas pocas cucas Que están por aquí Golpeando Pero ahora Dentro de poco Pues ya empiezan a venir Las mutas A fastidiar A acabar de A completar su tarea ¿No? De molestar Y mientras tanto Pues Christian va a acabar De preparar su tropa Para enviarla ahí Y yo Como veis Pues con todo esto Voy a dedicarme A enviar chuchos Y chuchos Y chuchos No envío nada más Que Zerlings Porque son rápidos de hacer Y ya para lo que les queda Pues tampoco tiene mucho sentido Enviar algo más sofisticado Y la partida Pues está a punto de acabar Solo queda Tromper todo la base La máquina no se extendió Así que En fin Pues Tengo que acabar Tromperlo todo Y básicamente Eso es todo Lo que os quería decir Semanal de mods Que sepáis que Hay o no hay Hay por cierto Joder Ya se me olvidaba Casi se me olvida El sexy Maid of Skyrim He visto que Os ha gustado muchísimo A todos en general Y bueno Pues al autor Le ha encantado Que yo haya hecho La El walkthrough En español Y en fin Pues la semana que viene Subiré los dos capítulos Que quedan Y ya Realmente la parte Se está a punto de acabar Yo no tengo nada más que decir Acordaos Semanal O no hay O lo hay muy cortito Y ya está Pues eso es todo Espero que os haya gustado Y nada más Pues van a caer Las últimas bases Como veis Ya hay todo Va a petar esto Y la máquina Se va a A encendir O vamos A ganar ya definitivamente Así que nada Nos vemos Y hasta la próxima